Uno de los momentos más determinantes para que yo pudiera elegir la UPU fue en una charla que hablaba sobre las ventajas que la UPU tenía sobre las otras universidades y sobre las tantas carreras que esta ofrecía. Yo conocí amigos de semestres superiores de la UPU que desarrollaban actividades como campamentos, facultades en misión, ayuda social y sentí el deseo de pertenecer a ese grupo de jóvenes y hacer lo mismo que ellos. La universidad me pareció muy organizada y me di cuenta que los profesores son muy buenos y muy exigentes. Uno se da cuenta cuando una universidad es de calidad, yo vi eso en la UPU. Lo que más me gusta de la UPU es la importancia que se les da a la investigación. Son los convenios que tiene con diferentes instituciones de prestigio. Lo que me gusta de la UPU aparte de lo académico es el ambiente. Tenemos losas deportivas y áreas verdes donde podemos conversar y estar con nuestros compañeros libremente. También podemos estar en comunión con la naturaleza. Me gusta porque me ayuda a fortalecer mi espíritu misionero. Lo que más me gusta de la UPU es que tiene carreras acreditadas. Además, la UPU también cuenta con servicios como el comedor universitario, donde la dieta es lactobo-vegetariana y por ende somos reconocidos como una universidad saludable. En la UPU la formación es integral, pues aparte de tener nuestra profesión, tenemos la posibilidad de tener un oficio alternativo mediante los centros de aplicación y talleres. De esta manera se desarrollan nuestros talentos. La vida de los profesores es realmente agradable. Se siente un ambiente familiar y aquí te llevas los mejores momentos de amistad. Otra de las cosas que más me encanta de la UPU es la interacción que existe entre jóvenes de diferentes regiones y también del extranjero, lo cual nos convierte en una universidad multicultural. Son los servicios que tenemos, cafetín, biblioteca actualizada, cómodas residencias universitarias y laboratorios implementados. Aprendí muchas cosas, una de ellas a valorar el arte y sobre todo la música. Y un punto importante a resaltar es el ambiente espiritual que se vive aquí. Es como que en la parte espiritual te unen un todo. El área espiritual no solamente se desarrolla en la iglesia, sino a través de programas de ayuda social, lo cual nos ayuda a los jóvenes a desarrollar nuestros dones y talentos al servicio del prójimo. Los cultos en grupos pequeños son sin duda una bendición, porque nos hacen sentir en familia. Las semanas de oración, las reflexiones antes de iniciar las clases, son momentos que nos marcan y que nos hacen únicos y diferentes de otras instituciones. Para mí, la UPU en una palabra es calidad. Excelencia. Familia. Una nueva experiencia. Es un mundo por descubrir. Es la mejor opción. Para mí, la UPU es formación integral. Te prepara para la vida y para el reino de los cielos.